Qué pedo de estos vatos, será que no fueron a trabajar, pues... Qué pedo... Hey vato... Qué pedo... Qué pedo no querían trabajar, güey? Qué pedo... Son las doce, güey... De la noche... Ahí está esa ropa, güey... Tranquilo, tranquilo, ya no vas, güey... Qué pedo que no iban trabajando... No, güey... Estamos enseñando el 31, güey... No te ha quedado nadie... Para la cruda, güey... No te ha quedado nadie, güey... Necesito nada... Oh, güey... Pállese a chamear, güey... A la bestia... Pállese a mi mamá, güey... No, no... Le va a encontrar aquí... Me duele aquí, güey... Qué te pasó ahí, güey... Si, güey... No, sí, Vista... Qué pedo... Qué pedo, güey... Qué pedo, güey... Qué pedo, güey... Vamos a hacer, güey... Viste, güey... Nos pongo un cartón, güey... Vítase, porque vamos a hacer... No tengo un loche ahí... Andale, un un lochecito, un losago, güey... ¿Qué pedo, güey? No tengo nada... Re calentado, ahí quedó... Nos sacan a ti... Con un cartón, güey... Estamos crudísimos, güey... La venta hacia el chile... de tránsito de tránsito pero si uno no creo que no acepten porque tiene que dar listado y están las gafas porque te veas pues así malandro porque si no no tengo nada nada cualquier cosa ya saben ahí le dicen que hay 12 avenida 24 si ya como te enseñé y estive cualquier cosa este ya nada más te le dices que quiere el ser piloto comandante piloto comandante como te enseñé y así va a ir tú o qué onda y si no me ha dado cuantos pues tiene que ir bien uniforme completo limpio entonces ya este cualquier cosa y me marcan tiró con unos chavos ya porque no te iban pagas y ando cargando la libreta porque me deben unos chavos te deben cuando se deben este tú te pones pila ya ven cualquier cosa y me infracciona el que no te de tú vas como que la tinta así como de que no es y de todas escúchame tienes que aprender va a ser la tinta así como de que lo va a infraccionar cualquier que no cargue placa o casco le dice no pues fíjate que ya tiene que infraccionar chavos y ahí es como que le ver veas porque va a venir la grúa y todo el pedo y ya cuando cuando veas así que le saca la notita y todo como que le vas a hacer la infracción tú como que le vas a hacer la infracción que no le vayas en la infracción y si ves que no cae pues ya lo de ahí si no ahí va él solito habla y va a decir no pues como nos arreglamos y todo el pedo y pues ya ahí te va a soltar o de mínimo unos 500 barros y tiene que soltar pues mínimo menos menos no si no pues no sale no es salir para el cartón para la comida para acá para que bajonemos y uno vamos a bajonar y nos vamos a echar otro cartón y tú igual ya sabes yo voy a ver cómo te enseñé porque casi no tienes que enseñar yo el otro día que voy a pedir la chamba me puse un traje porque es que me debe dos chavos uno carlos javier me debe 200 ahí va por buen camino van me debe 400 ya son ahí yo el otro día venía yo y me puse el traje y pare uno me dice te voy a depositar la tarjeta pues nunca hay caído nada ya me la pasé anoche en el van comer no vine hasta hoy en la mañana wey toda la noche me pasé bailando en los lentes la gafa de sol y ahorita lo voy a ir a ver acá donde echan vea sí bueno estábamos a ver qué comparta la sonrisita ándale ahí tú la sonrisita taraliga güey el pantalón güey el pantalón güey apilar que te voy así para que te vean que eres el tránsito dale